9 de abril de 2021, sale el último capítulo de Shingeki no Kyojin, anunciando el final de esta obra con 139 capítulos. Desde ese momento, y por una serie de diversas razones, Shingeki pasó en menos de un mes de ser considerada una obra maestra a ser la burla de todo el internet. Pero, ¿por qué sucede esto? Y más importante, ¿por qué ahora, después de más de dos años, de repente, esa enorme masa de gente que odiaba al final, se ha dado cuenta de que realmente nunca fue tan malo? Pues bueno, eso trataré en este vídeo. ¿Cómo y por qué una obra que se alzó en lo más alto murió de repente para no volver a renacer, marcando historia en la comunidad del anime? Y es que el caso de Shingeki diría que es único en toda la historia del anime. ¿Cómo una obra pasó de ser amada a ser desprestigiada para que casi tres años después volviera a ser reconocida? Este vídeo será lo más objetivo que pueda, aunque en una parte daré mi opinión personal, el resto cogeré los hechos tal cual surgieron. Explicaré desde mi punto de vista por qué la gente odió el final hace tres años, pero ahora que es casi idéntico, lo están amando en el anime. Primeramente, hablemos de qué pasó en esa recta final del manga, entre octubre de 2020 y abril de 2021. El cóctel molotov que se le lanzó a Shingeki fue casi absurdo, donde se juntaron cinco problemáticas. La primera fue un descontento por parte del fandom por algunos detalles que estaba teniendo la recta final. Detalles que eran ridículos en general, como el titán volador de Falco, pero eso ya comenzó una pequeña chispa. La segunda cosa fue el cambio de estudio de la cuarta temporada, el cual al manga no le afecta mucho, pero al anime sí, creando otra gran polémica y teniendo a más gente descontenta. Y esta gente descontenta se sumaría a la razón siguiente. La tercera es que Shingeki dio un cambio bastante radical en la cuarta temporada. A mí me encantó ese cambio, pero el hecho de que es un shonen, por desgracia, hizo que una gran parte del público no aceptara que Shingeki no eran solo humanos peleando contra titanes, sino una historia mucho más profunda. Esto solo hizo que más gente dropeara la serie. Y para la última razón, entenderéis por qué a pesar de que estos dos puntos son del anime, afectaron directamente al manga. La cuarta razón serían los polémicos vídeos de algunos youtubers, que hicieron que mucha gente se posicione fuertemente en contra. Lo cual solo hizo que cualquier cosa fuera exagerada y humillada, como si fuera algo horrible, como el detalle de la paloma. Pero esto no hubiera sido tan preocupante si no fuera por este último punto. Después de todo ese descontento por parte del anime, no por culpa de la serie, sino por factores externos, salió ese polémico capítulo 139. O eso hicieron creer a la gente. Si bien es verdad que la cara de Eren podía haber sido dibujada de otra forma, la conversación no tiene nada de malo. El propio anime la alargó y cambió un par de diálogos, pero poco más, y nadie se quejó. Pero, para poder entender qué ocurre, tenemos que tener en cuenta algo. La mayor parte del fandom de Shingeki no iba al día con el manga, iba con el anime. Entonces, recapitulemos la situación. Por un lado, tenemos a los que dropperon la cuarta temporada o directamente no la vieron para esperar a que acabara la serie, ya que ponía Final Season. Por otro lado, tenemos a los que sí que la vieron. Entre estos dos grupos, tenemos más o menos entre el 60 y el 80% de todo el fandom de Shingeki para ese 2021. Lo que nos deja el último grupo, que son las personas que van al día con el manga y vieron el final. Pues bien, ¿qué ocurre? Ese 70% de personas que no han leído el manga tienen una perspectiva de Eren incompleta y errónea, donde lo veían como un giga chat y ya está. Esta percepción que tenían de Eren se le dio de control ese abril de 2021, ya que, sin ningún tipo de contexto, las redes fueron bombardeadas por memes de Shingeki. O mejor dicho, memes de Eren, donde el panel de El Llorando o el de La Paloma fue extensamente enviado. ¿Y quién lo envió? Pues fue una mezcla entre la parte del fandom, que ya llevaba varios meses descontenta con algunos aspectos, más los haters de la obra. Y esto era una batalla perdida para cualquiera que intentara defender el final. No porque fuera malo realmente, sino porque era 100 veces más fácil destruir la percepción de alguien sobre Shingeki que construir una positiva. Quiero decir, para poder comprender la escena final de La Paloma y la de Eren llorando, tenías que ver todo el arco del redumbar. Y aún así había gente que tampoco lo entendía. En cambio, hacer un edit con la cara de Eren o riéndose de Eren Paloma era algo fácil y muy viral. Y lo que hundió la obra fue lo dicho, el timing del momento. Todo se juntó contra Shingeki, ya que la mayor parte del fandom, que no tenía ni idea de cómo había sido el final, solo recibían memes y memes de esos dos paneles. Literalmente, esos dos paneles eran lo único con lo que se desprestigiaron toda la obra. Bueno, también estaba el de mi casa besando la cabeza de Eren, pero ese no era tan usado. Pero eso fue suficiente para derrumbar la serie. Y es que tienes que pensar algo. En psicología, si un grupo recibe una información o tiene que decidir en un conflicto, como es el apoyar o desprestigiar el final de Shingeki, del 100%, apenas un 30% va a posicionarse a favor o en contra. El otro porcentaje solo va a observar hasta que un tercero le influya para que se posicione. Esto podéis verlo en el día a día. Situaciones como peleas, bullying o alguien que se ha desmayado en mitad de la calle, siempre verás como la gran mayoría observa la situación sin hacer nada, solo unos pocos actúan para bien o para mal. Y sí, he puesto un caso un poco extremo, pero es para que lo entendáis. Ahora, extrapolándolo a Shingeki. Esto pasó, pero con una gran diferencia. Toda esa gente que solo va al día con el anime, comenzó a recibir spoilers e información del final. Pero aquí la diferencia es el tipo de información que recibieron. A la gente que le gustó el final no fue llenando las redes de spoilers con cosas como la despedida de Levi o el panel de Sasha, o decenas de otros momentos pics del arco. En cambio, los haters de la obra sí que propagaron esos dos paneles sin contexto. Esto hizo que ese grupo que no va al día con el manga recibiera solo una información negativa en su mayoría. Esto causó un efecto en cadena que era imparable. Y en menos de dos meses, si decías que te gustaba el final de Shingeki, se reían de ti. Lo gracioso es que lo más probable es que la mayoría de gente que se reía ni siquiera había leído el final. Pero lo dicho, es más fácil romper que construir. Así que, durante los próximos tres años, hasta el pasado 4 de noviembre, la mayoría de las opiniones sobre el final eran negativas, a pesar de que la inmensa mayoría nunca había visto nada con el final más que esos dos paneles. Imaginaos hasta qué nivel llegó que me encontré a varias personas diciendo que el final de Shingeki fue igual o peor que el de Tokyo Revengers sin decirlo en broma. Ahora, antes de ir con la respuesta a qué ha cambiado entre el final del anime y el final del manga, daré, sin ningún tipo de contexto, mi corta y humilde opinión del final. Yo, Shingeki, me lo vi las tres temporadas y todo lo que había para ese momento en el manga en septiembre de 2020, en literalmente cuatro días, y sinceramente fue espectacular. Todo lo que son la parte 1 y 2 de la final season, a mí me encantó, ya que todo el thriller político que se montó, la verdad es que me flipó. Y así, seguí hasta la recta final, hasta llegar al último capítulo, el cual leí el mismo día que salió, y acabé con una sensación extraña cuanto menos. Y es que, personalmente, no puedo decir que el final de Shingeki sea malo por una simple razón. Sinceramente, yo no sabría cómo finalizar la obra mejor de lo que lo hizo Isayama. La muerte de Eren era algo inevitable, y el hecho de que la conversación con Armin no llegue cuando él ya está muerto, creo que es simplemente magnífico. Porque como espectador, ves como esas son las últimas palabras de Eren. Él ya está muerto mientras se despide de su mejor amigo. El gusano diría que es lo único que más me trastoca un poco, pero bueno, no es nada relevante en el final, así que tampoco importa. En cuanto al beso a la cabeza de Eren, sinceramente, yo no vi el drama cuando lo leí. Mentiría si dijera que no me chocó de primeras, sobre todo por ver a Eren muerto después de todo lo que ha pasado, pero yo lo interpreté como un gesto de despedida de Mikasa, a lo que fue la persona que le salvó la vida. Si tuviera que darle una nota al final, sería un 9, ya que el 10 se lo lleva al final de Katanagatari. Pero, con mi opinión dicha, vamos a ver por qué ahora, con el anime, la visión de Shingeki ha cambiado drásticamente. El 4 de noviembre de 2023 sale la parte final de Shingeki, concluyendo la obra. Si recordáis los porcentajes de antes, ahora sí que podemos aplicar la situación que he planteado antes, ya que una gran parte de los anime only olvidaron gran parte de los memes y burlas a la serie. Además, la parte del fandom que había estado descontenta con la recta final de la serie se había calmado. Entonces, ahora tenemos la situación, donde del 100% del fandom de Shingeki, un 40%, más o menos, está posicionado a favor o en contra, pero, a diferencia de hace dos años y medio, las condiciones son completamente contrarias. Lo primero a destacar es que el anime llega mil veces más que el manga, con música, voces, a color y animado. Y siendo realistas, te puede gustar o no el final de la obra, o te puede decepcionar, pero la realidad es que 100% en este capítulo final algo te va a hacer emocionarte, ya sea Rainer hablando con su madre, Levi matando a Shingeki o cualquier otra escena. Lo que significa que la gran parte del fandom, tanto haters como fans, van a ver el final de verdad. Y toda esa lluvia de críticas y memes se ha rebotado, ya que la percepción de la gran mayoría es que este final era simplemente Eren llorando y convirtiéndose en una paloma, cuando el final es un capítulo de una hora y media de picks. Así que, ¿ahora qué tenemos? El grupo de haters que ha disminuido con el tiempo, el cual ya no puede desprestigiar a la obra con estos paneles, ya que te puede gustar más o menos, pero la exageración que tenían eran ridículas. La paloma era un detalle al simbolismo, que si bien es verdad que ponerlo tan evidente con lo de gracias por ponerme la bufanda Eren sobraba, era un simple detalle. Y el otro polémico panel, el por qué Eren entra en llanto, cuando ves toda la conversación con Armin, tiene todo el sentido del mundo. Te puede gustar más o menos, pero es el personaje. Entonces, recapitulando, tenemos que debido a la exageración y a las bajas expectativas, donde una gran parte del público pensaba que este capítulo final solo daría cringe, se han encontrado con un cierre que te puede gustar más o menos. Pero ni de coña, es como se había pintado durante los últimos dos años. Además, hay que tener en cuenta que una persona que finaliza ahora la serie tiene la nostalgia y los recuerdos de todas las temporadas pasadas, al ver muchos de los personajes antiguos volver a la escena. Cosa que no pasó cuando salió el final del manga, ya que la información que se distribuyó no fue la del cierre de la obra, sino memes. Shingeki no Kyojin ha marcado una era, y ha dado lugar a una de las polémicas más extrañas y únicas con su final. En lo personal, estos dos años y medio, había borrado a Shingeki de mi memoria como tal, porque literalmente me espantó tanto elitismo con los memes rancios de Eren Paloma. Yo me vi al final, lo disfruté como el resto de la obra y dejé a Shingeki en mi top 5 de mejores animes de la historia, por todas las emociones que me había transmitido. Y a día de hoy, ahí sigue estando y probablemente seguirá, por detrás de Katana Gatari. Pero eso lo dejaré para otro vídeo.